Río, chiamocito, eres testigo mudo Cuántas veces he llorado por una limpia calentilla En tus orillas, ya no puedo más No, no, no Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy sufriendo más Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy sufriendo más Río, chiamocito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor Río, chiamocito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor Desde el olivar Hasta la viuda Recorriendo por todo el baile del río Chillon Pero bailando y gozando Con la chevedísima Entre las espinas, qué bonita flor Eso no se toca sin tener su amor Entre las espinas, qué bonita flor Eso no se toca sin tener su amor Río, chiamocito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor Río, chiamocito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor A la lechuga, la mata el vinagre A mí me mata es a tu mirada A mí me mata es a tu mirada Como quisiera besar tu boquita Como si fuera gota de rocío A la lechuga, la mata el vinagre A mí me mata es a tu mirada A mí me mata es a tu mirada Como quisiera besar tu boquita Como si fuera gota de rocío Ahora, así se baila el achapi Jarba, Mariamarca, Vizcas, San Lorenzo A la lechuga, la mata el vinagre A mí me mata es a tu mirada A mí me mata es a tu mirada Como quisiera besar tu boquita Como si fuera gota de rocío A la lechuga, la mata el vinagre A mí me mata es a tu mirada A mí me mata es a tu mirada Como quisiera besar tu boquita Como si fuera gota de rocío A mí me mata es a tu mirada A mí me mata es a tu mirada Así, así, esa fuentecita Paraguaro, Cuyguay Vamos a cocheca La provincia de Jardín La provincia de Jardín La provincia de Jardín La provincia de Jardín ¡Era echedorísima! ¡Fragancia! ¡Fragancia! ¡Adiós!